Un zozobra cuando se enteró de que su hija de 27 años había sido secuestrada, pediendo un rescate de 150 mil dólares. Y estamos hablando de una banda delincuencial peligrosa de la ciudad del Alto. Hoy estamos con el jefe policial de la Fuerza Anticrimen de la Ciudad de la Paz para conocer todos los detalles a propósito del operativo que se ha realizado y cómo operaban además estos delincuentes. Coronel realmente ha llamado la atención y ha preocupado a la población la forma de operar de estos antisociales. Bienvenido. Buenos días. Efectivamente es altamente llamativo y cuando usted nos dice cómo operaban, básicamente hay que establecer que el secuestro tiene seis fases. La primera es la observación y vigilancia, es decir, cuando se establece quién es una persona fácil de secuestrar y qué beneficios se van a conseguir. Estos son elementos que indudablemente han tenido que surgir del propio entorno de la familia y en el caso puntual estamos refiriéndonos a un vecino que trabajaba en la parte de atrás. Con esta información este sujeto planifica lo que es la captura, la captura y traslado. Al decir la captura y traslado consigue a unas personas que estaban al interior de un vehículo, de hecho destartalado, y antes de eso se interviene a la víctima haciéndole una consulta como un individuo finge estar en estado de ebriedad y le pregunta dónde hay una farmacia, la señorita le señala el lugar, ese es el momento en que llega otro de este motorizado, ya con la puerta abierta, le introducen al vehículo y ahí pasamos a la siguiente fase que es el traslado del secuestrado. La introducen al vehículo, la mañatan, le colocan una venda en los ojos, la llevan hasta un domicilio, ella dice que en el trajín ha sentido que la han cambiado de un vehículo a otro y pasamos a la última que es la retención. La retención se realiza en un domicilio que había sido alquilado hace tres meses por quien hemos denominado el cabecilla. Este sujeto, después de haberla trasladado allá, empieza lo típico, que es la negociación, le quitan su teléfono celular, le quitan su tarjeta de crédito, etc. Y a las nueve de la mañana del día siguiente la familia se comunica con la policía, yo felicito el valor que ha tenido la familia, y a partir de allí el coronel Blanco practica un operativo que en todo caso estaba liderado por dos camaradas nuestros del DASI, quienes conjuntamente la familia, sin llamar la atención, estaban monitoreando las llamadas, porque cuando hablamos del monitoreo de las llamadas nos referimos a la negociación. Esta negociación pretendía obtener 150 mil dólares a cambio de la libertad de la arquitecta de 27 años y lo llamativo de esto es que para efectuar lo que se denomina la prueba de vida, grababan a la señorita, lo típico, ella daba mensajes acerca de su estado de salud, de su condición física y estado y todo, y estas llamadas después de grabadas eran llevadas hasta un centro en Ventilla, hasta un punto donde hay una llamada telefónica y de allí hacían escuchar la grabación. Esto para despistar un poco a la policía, esto quiere decir también, coronel, de que han planificado muy bien lo que iban a hacer. Cierto, también han planificado que habían conseguido dos vehículos, ellos habían conducido por las rutas en las que se podía producir el secuestro, sin que hayan cámaras de seguridad, el secuestro se realiza a dos cuadras del inmueble donde habita la víctima y evidentemente, como bien lo dijo usted, practicaron cuánto tiempo iban a tardar, cuáles iban a ser las negociaciones que se iban a realizar, los mecanismos de presión que iban a efectuar sobre la víctima. Esos mecanismos de presión también, el alertar a la familia o pedir el rescate y el movimiento a la familia, leíamos que por ejemplo amenazaban con desmembrar a esta joven. Sí, lo que se pretende en ese momento es generar un estado tal de pánico, de caos, por eso también tiene un carácter extorsivo, es decir, sentirse amenazado y evidentemente pueden amenazarte con violarte, pueden amenazarte con desmembrarte, etc. Y en muchas circunstancias, cuando no se produce una negociación o no se produce la liberación del secuestrado, básicamente están este tipo de hechos hasta lamentablemente, yo diría terminar en la muerte. Cosa que nunca ha pasado en el país, yo le estoy hablando simplemente de la doctrina y de lo que dice la historia acerca de estos hechos. Muy bien, a ver si volvemos por favor a las imágenes, porque quiero hablar ahora de los antecedentes de estas personas peligrosas. Nuevamente tenemos que decir que están en las calles. Ahí estamos observando, por favor, coronel. Bueno, se trata de la aprehensión del señor Franz Humberto Luna, de estas personas, tres tienen antecedentes. Una en el caso del señor Nelson Surco Aslia, quien ha sido la que ha intervenido en primer momento secuestrando e introduciendo a la víctima al interior del vehículo, ha salido hace cuatro meses de la cárcel y tiene antecedentes por robo agravado, en tanto que los otros dos sujetos tienen antecedentes por lesiones. Esto nos permite establecer, yo diría, un desequilibrio desde su punto de vista, desde el punto de vista psicosocial, pues son efectivamente personas agresivas. Y estas todas ya tenían básicamente, yo diría, una tarifa que cobrar. El líder de la banda había ofrecido 3 mil dólares por cada actividad que iban a realizar, es decir, al conductor, a los secuestradores, a los que estaban encargados de la vigilancia, y él pedía 150 mil dólares. Y aquí tenemos una duda, pues hechos referencia a la existencia de una séptima persona a quien no hemos logrado identificar, pero que también tenemos la presunción de que pudiera tratarse de un fantasma para el momento de la división tener mayor cantidad de dinero él. Los Malditos del Alto, ¿así se denomina esta banda? Sí, así se denomina. Es una banda, en todo caso, yo diría zonal, pues todos los que han sido aprendidos forman parte de una misma estructura, viven todos básicamente en el mismo barrio, y cuando hablamos de esta estructura, yo quiero relevar la función que ha cumplido el Ministerio Público. El propio fiscal Alave y la doctora Díaz han estado, yo diría, hasta de madrugada, recibiendo las declaraciones que nos han permitido establecer cuál ha sido la estructura de esta organización. Muy bien, la policía se ha movilizado una vez que se ha conocido de este hecho. La familia ha denunciado cuando ya recibieron la llamada para poder pedir el rescate de esta joven de 27 años. Es el trabajo que ha realizado la policía, se ha logrado ya que cinco personas sean enviadas al penal de Chonchocoro y una mujer hasta el penal de Obray. Gracias, coronel, por su visita y darnos todos estos detalles. A sus órdenes. Muchas gracias.